No importa si es tu tres, tampoco si es tu dos A bailar con la timba, tú bailas que sabes de todo Un poquito de chachacha y pilón No importa si es tu tres, tampoco si es tu dos Porque la timba tiene el secreto de una nación No importa si es tu tres, tampoco si es tu tres, tampoco si es tu dos A bailar con la timba, tú bailas que sabes de todo Como se baila el sol Para bailar con la timba, tú bailas que sabes de todo